¿Cómo vamos a cambiar tu vida? Pues bueno, la vamos a cambiar facilitándote el proceso de exterminio de los piojos con Novichin. Novichin te va a salvar a ti y a tu familia del contagio sin riesgo tóxico. Vas a olvidarte del problema a la primera. Evitarás gastos mayores por recompras en productos ineficientes y tóxicos. Vas a eliminar la pérdida de tiempo y el trastorno en tus actividades, así como el retrabajo de estar expulgando los piojos. Y sobre todo vas a evitar las afectaciones y los problemas sociales para tus hijos que esto causa.